Cada 7 de junio, en que celebramos el Día de la Bandera Nacional, conmemoramos la lealtad a toda prueba del Coronel Francisco Bolognesi y sus heroicos soldados, quienes defendieron nuestra patria hasta su último aliento. Nuestra bandera roja y blanca es el símbolo que nos identifica como nación. En ella se ven reflejadas nuestra historia, nuestra cultura, nuestros sueños y esperanzas. Es el testimonio de las heroicas luchas de quienes murieron en su nombre. Es el símbolo que acompaña a los peruanos que nos representan frente a otras naciones y sienten que el Perú entero está con ellos. La próxima vez que veas izada nuestra bandera, verticaliza tu cuerpo, ennoblece el gesto y llénate de orgullo. Recuerda que ella flamea gracias a la fidelidad de nuestros héroes, que reclaman de nosotros estar a la altura de su sacrificio.